Que onda Mara Les voy a enseñar que le hemos hecho a la moto Nuevos espejos Los que estaban aquí estaban muy feos El escape ya lo habían visto Le puse bocina porque no tenía Ya después vamos a seguir con este Vamos a hacer frenos Hacer la conversión de disco atrás El interior Y ya Tengo que pasarlo para este lado